Miren, en el día de hoy, bien temprano en la mañana, yo vi una escena donde un agente de la DGC, tipo 7 de la mañana, en su motor, estaba con su hija de algunos 7 años, probablemente de edad. Él andaba con su casco y la niña detrás de él. Es una situación que uno usualmente critica cuando la ve, cuando ve el estado de indefensión en que los niños se están siendo trasladados en los motores por sus padres, por sus padres que no tienen otro medio donde trasladarlos, seamos sinceros. Y estamos hablando de un agente de la DGC, que es una persona que está llamada a cumplir y con su actuación a ser ejemplo paradigmático del cumplimiento de la ley. Después me recordé de una situación que me pasó el domingo, de hecho yo iba a hablar de eso el lunes y se me olvidó. Y yo estaba acompañando a una persona en un vehículo, en un vehículo del año, con una placa de exhibición, y un agente paró a la persona que andaba manejando. Y lo primero que le dijo muy cortesmente, el agente a quien manejaba, le advirtió que tenía una cámara en el pecho. Miren, ciudadano, tengo una cámara de seguridad que está grabando todo para que tenga conciencia de que esta escena está siendo grabada. Le voy a hacer una serie de preguntas y usted me la va a responder. Fue un interrogatorio de ese nivel para luego pedir la matrícula, la licencia, el seguro. Entonces, la realidad del trabajo, uno tiene que ver, sobre todo en medio del caos que se está viviendo en el tránsito en la ciudad de Santo Domingo y también en Santiago. La situación en que se desenvuelven los agentes de la dirección de la DGC, que son los que están llamados a hacer cumplir la ley de tránsito. Para nosotros, el lado más corto y delgado de la soga se rompe por ahí. Para nosotros, nosotros pensamos que en un país donde nadie se para en rojo, nadie se para en rojo, decimos a boca grande de que los agentes de la DGC no tienen que estar en las intersecciones y hay que dejar que los semáforos funcionen. Pero, por Dios, tómense una pastilla para la bipolaridad que tienen quienes piensan así. Y este es un país donde nadie respeta ni siquiera el tránsito del otro que viene en sentido contrario. Entonces, la realidad es que los DGC, para decirlo de alguna forma, los DGC van forzados, van muy forzados en el desempeño de sus labores diarias, de sus labores cotidianas. No puede haber semáforos inteligentes si no hay ciudadanos inteligentes que respeten esos semáforos. Aquí, lamentablemente, necesitamos reforzar la supervisión de agentes en la calle. Ahora, ¿podemos hablar del entorno en el cual estos agentes dan sus servicios? Con la educación de los ciudadanos que están manejando en la calle, con el nivel de crispación de esos ciudadanos que somos nosotros, que también estamos crispados, que también tenemos problemas, que estamos buscando cómo desahogarnos con lo primero que eso nos ponga al frente. Vimos cómo una autoridad en un pueblo del Cibao prácticamente fue baleado por un AME, que lo hizo en defensa propia del que está hoy subjuzgado en esta persona. En Estados Unidos hubiera sido diferente. Hoy, el día de hoy, sin ir más lejos, yo vi un video donde un ciudadano intentó atropellar a un agente de la DGC, que se le paró al frente para que no se fuera, lo que él ponía la multa. Y ese ciudadano lo que hizo fue que aceleró el carro con el agente al frente y se ve cuando lo va rodando. Ahí están las cámaras de seguridad. Entonces, ¿cómo catalogamos esto? Cuando los agentes son atropellados, cuando los agentes son vituperados, son humillados, son asesinados, entonces eso está bien. Pero cuando un agente actúa crispado, enervado por el salvajismo de los dominicanos que van al volante, entonces eso está mal, porque él tiene que ser la autoridad y se tiene que contener y debe estar entrenado. Pero ¿entrenado de qué? ¿Cuánto gana un agente de la DGC? Aquí mismo sentado, el general de la DGC reconoció, y lo dijo públicamente en el mes de abril, que hay aproximadamente casi 4.000 agentes y que él entiende que lo mínimo que se necesita son 10.000. ¿Es acaso el general al frente de la DGC el responsable de que no se contraten 6.000 agentes más? ¿Es él? No, no es él. ¿Es él el responsable de contratar, pagar, aumentar salario y entrenar a 6.000 agentes más? No, no es él. Entonces, el peso de la responsabilidad tiene que ser compartido y tiene que ser socializado. Los agentes no son suficientes, no están brindando un servicio en las condiciones óptimas como seres humanos. Están haciendo su servicio precario, no tienen salario, no tienen jubilación, no tienen planes de pensiones, no tienen una casa digna. Un señor tiene que montar a una niña a las 7 de la mañana sin un casco y la niñita durmiendo y muriéndose del frío, agarrada a la cintura de su papá, que a lo mejor ese día lo van a matar porque se va a poner de frente con un padre de familia que va a estar irritado. Y probablemente, si era el padre de familia en defensa propia, también caen preso. Entonces, no, yo creo que hay que recordemos todo esto, el contexto en que los agentes de la DGC están haciendo su rol porque siempre los agentes de la dirección de la DGC van a ser la opción más barata, más rápida y más eficiente para ordenar el caos de esta ciudad. Es más fácil ir por esa línea que comprar semáforo, ir por esa línea que hacer otro metro inmediatamente, ir por esa línea que licita autobuses en 30 días, 60 días, 90 días, 120 días, optimizando, mejorando y cualificando a estos agentes que están dignamente haciendo su labor. Quizá podemos mejorar un poco el tránsito. Pensemos también en que las grandes soluciones pueden comenzar por pequeñas acciones. Sol 106.5 Con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5 La más interactiva.